Entonces, ¿cómo es un plato de aquí que no sea así grande? Por ejemplo, ¿los medallones cómo son? Unos medallones, aquí como somos antioqueños, entonces no es medallón, sino una medallita padre. ¿Y ya? ¿Y eso es todo en el plato? No, porque le ponemos al lado una flor, que es lo lindo de la cocina contemporánea, la flor no puede faltar en un plato. Al principio, la gente no se la comía, sino que la dejaban al lado, o había clientes que nos enojaban, señores, pues si toques, pues con huevo no me, voy a poner una flor a mí, ¿O qué? ¿O me diste a cara? ¿Es que es un marica o qué? Voy a puta. Es que es gente muy ignorante. Hay gente muy ignorante. De pesar, son de extracción popular. Sí. Y entonces, otros se la llevan a la novia. Y ya la gente aceptó su flor. Después de comer el medalloncito, la carnita, ya le van arrancando petalito por petalito, me quieren mucho, poquito nada. Y ha tenido tanto éxito que hemos pensado, quitar la carne y ponerles otra flor. ¿Y cómo se surten de flores? De flores no sustituimos. Después del desfile de silletero, silleta abandonada, silleta que nosotros... ¿Y cuando no estamos en feria? Cuando no estamos en feria, con el cementerio de San Pedro, hacemos un trato, hacemos un trato, sobre todo de las flores de las tumbas, ya maduradas y todo. Bueno, por un lado. Tenemos también las berenjenas, que son como unas huevas moradas. No, yo quisiera como una sopita. Ah, tenemos, entonces, en ese sentido, si quiere como una sopa, entonces tenemos la sopa de cebolla a la francesa. ¿Y cómo es a la francesa? A la francesa es como... Como quien dice, al natural, al natural, lo más natural posible, como son las francesas. Usted sabe, sobre todo en verano, y en invierno también, que no se bañan siquiera, que apenas sí se hacen la toalé por la mañané y quedan perfectas a los cuatro quesos, muy queridas. No, yo quisiera algo más frugal. Entonces, algo más frugal, entonces tenemos las criadillas de turpial con salsa al vino. No, algo más femenino. Tenemos los pezones de gallina con todo el plumero. No, algo más liviano. Tenemos, entonces, la ensalada vegetariana. ¿Y esa cómo viene? Con todo, pero sin nada. Esa es la mía. Bien, pues, se suscribió a nuestro canal para que no se pierda ni media. Y active la campanita. ¿Quiere ver la obra completa? En boletaemano.com puedes alquilar todas nuestras obras.